En el blanco, en el blanco, yo sigo insistiendo que el hincha del Pérez es demasiado dadivoso, es un hincha berraco, un hincha que cree en todo, es que pagar esa boletería tan costosa, y uno entiende y comprende que es un partido definitivo y todo, pero berracos, son unos berracos, y además el comportamiento impecable, excelente, la pirotecnia, los cantos, es muy chévere, la verdad que quiero felicitar al hincha del Deportivo Pereira que estuvo durante esta temporada apoyando al equipo de principio a fin, norte, sur, no, norte no, pero dijo, oriental, baja, alta, sur, baja, sur, occidental, baja, occidental, alta, felicitar al hincha del Deportivo Pereira y a los dueños del equipo que la verdad han aprendido muchísimo y ya no hay tanto desorden como antes. Felicitaciones a todos, estamos a puertas de una final, Dios quiera así sea, en el blanco, el hincha del Deportivo Pereira.